Música Buenos días, soy la profesora Jimena Montes y la clase del día de hoy es Intervalos de números reales Vamos a aprender que son los intervalos Dice así A un subconjunto de la recta real acá tenemos un pedacito de la recta real se lo llama intervalo y contiene a todos los números reales que están comprendidos entre 2 cualquiera de esos elementos por ejemplo, si yo digo todos los números comprendidos entre 2 y 5 voy a ubicar el 2 y voy a ubicar el 5 y voy a pensar en todos estos números ¿correcto? después veremos si el 2 y el 5 están incluidos o no pero no vamos a pensar en el 3 y en el 4 nada más vamos a pensar en el 2,1 en el 2,11 en el 2,11 en el 2,01 ¿se entiende? que hay infinidad de números ¿sí? y también puedo decir todos los números menores a menos 2 entonces voy a ubicar el menos 2 y decir los menores para allá, para la derecha sé que son los mayores y para la izquierda van los menores entonces voy a pensar en todos estos números voy a pensar en menos 3, menos 4, menos 5 pero también en todos los números que quedan entre esos números y pensemos en el menos 100, menos 1000, menos un millón eso es un intervalo es un pedacito, por así decirlo un subconjunto de la recta real ¿está bien? ahora vamos a ir avanzando dice así los intervalos de números correspondientes a segmentos de recta son intervalos finitos pueden ser cerrados, abiertos o semiabiertos ¿qué quiere decir? un segmento sabemos que tiene principio y tiene fin ¿sí? nosotros por ejemplo recién vimos este pedacito podemos delimitar entre el 2 y el 5 ¿sí? entonces este intervalo es un intervalo finito ¿correcto? podemos ver bien los extremos que está delimitado ahí en cambio ahora si avanzamos un poco dice los intervalos correspondientes a semirrectas y a la recta real son considerados intervalos infinitos miren este ejemplo y piensen lo que era una semirrecta la semirrecta tenía un comienzo pero no tenía final ¿recuerdan? entonces por ejemplo podemos ver los menores a 2 que si bien están bien determinado donde comienza no sabemos a dónde termina ¿no? eso es como que sigue, 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 sigue así que bueno esta es la diferencia entre un intervalo finito y un 1 infinito el finito tiene principio y final por así decirlo en cambio el intervalo infinito no tiene como fin no tiene final ¿sí? vamos a avanzar un poquitito en todo esto vamos a ver clasificación de intervalos ¿sí? antes dice recordaremos los siguientes símbolos hay símbolos que se aprenden en primer año incluso los en la primaria ya se viene trabajando pero a veces los alumnos no terminan de recordar cuál es cuál por eso preferí empezar recordándolos este símbolo que acá vemos es menor que ¿sí? entonces podemos ponerlo así 1 es menor que 2 este símbolo es menor o igual 1 no es menor que 1 pero 1 es igual a 1 ven que esta parte del igual corresponde a este signo ¿sí? este símbolo así es mayor que 2 es mayor que 1 ahí vemos con ejemplos y mayor o igual 2 no es mayor que 2 pero 2 es igual a 2 ¿correcto? así que estos símbolos de desigualdades se van a utilizar muchísimo en intervalos avanzamos bueno lo que tenemos acá dice así ya habíamos visto que los intervalos finitos estaban los abiertos los cerrados los semiabiertos vamos a empezar a ver cada uno de ellos que es importante para el tema dice así intervalos abiertos es un conjunto de números reales comprendidos entre A y B ¿no? que pueden ser cualquier número no incluyendo a los extremos ni A ni AB el símbolo a utilizar es paréntesis o círculos vacíos miren acá por ejemplo ¿vieron? cuando yo hace un rato les dije todos los que quedan acá en el medio entran en ese intervalo pero al ponerlo un circulito abierto quiere decir que a los extremos no los incluyen ¿sí? no incluyen ni el valor de A ni el valor de B y uno puede pensarlo así ¿sí? que puede pensar que todos los números que vienen a ser X están comprendidos entre A y B son como los extremos ¿sí? y por ejemplo miremos acá un ejemplo miren este todos los números comprendidos menos 2 entre menos 2 y 1 si yo voy a los a la recta numérica ¿sí? vemos que entran todos los que están acá pero al poner paréntesis quiere decir que no entra ni el 2 negativo ni el 1 ¿sí? entonces ¿cómo me doy cuenta? miren y acá está en forma de intervalo ¿ven cómo se ponen? se ponen los extremos con paréntesis ¿cómo me doy cuenta si entran los intervalos o no? muy fácil de responder esa pregunta ¿ven en este símbolo? cuando no tiene el igual abajo ¿ven como por ejemplo este y este? quiere decir que no incluya los extremos tenemos que poner puntitos vacíos en los extremos y paréntesis cuando lo escribimos como un intervalo ¿sí? si ustedes observan el siguiente ejemplo van a ver que en los intervalos cerrados ¿sí? miren acá estos dos símbolos ¿ven la parte del igual? quiere decir que ahí incluyen tanto A como AB por eso acá vamos a poner dice circulitos llenos bien bien tapaditos bien completos o también podemos usar corchetes ¿ven? que acá está escrito con corchetes entonces miren acá como lo leo todos los números que están entre 1 y 3 incluidos el 1 incluidos el 3 y ahí no sé si se ve bien pintado pero lo vamos a poner todos estos incluyendo el 1 y el 3 ¿sí? entonces eso es un intervalo cerrado cuando incluye los extremos se coloca con corchetes y los circulitos completos llenitos nada de circulitos vacíos ¿sí? también lo que tenemos es algunos intervalos que no son ni cerrados ni abiertos por completo son semi miren lo que tenemos acá intervalos semiabiertos a derecha si ustedes miran acá ven que este al de la derecha está vacío y este el de la izquierda está completito ¿sí? está todo llenito entonces dice es el conjunto de números reales formados por A y los números correspondientes entre A y B ¿sí? entonces lo que quiere decir es esto miremos acá ahora ven que acá tiene el igual quiere decir que todos los números que están entre A y B pero que contiene el A y no contiene el B entonces por eso acá va lleno y acá va vacío siempre que tenga el igual hay que pintarlo completito el círculo adentro miren acá en un ejemplo ya con números no con A y B para que se vea bien dice el intervalo está compuesto por todos los números que están entre menos 7 y menos 2 pero el menos 7 incluido por eso vamos a poner corchetes ¿no? entonces esto de empezar a entender que el corchete significa que está incluido y el paréntesis significa que no está incluido ese número en el intervalo y entonces es semi porque ya ustedes acá lo ven hay un corchete y un paréntesis uno de cada uno este es semiabierto a derecha también tenemos el semiabierto a izquierda lo mismo pero al revés el de la izquierda está vacío y el de la derecha está lleno entonces miran acá los símbolos este es menor solo A es menor que ese número pero ese número es menor o igual que el otro que B entonces siempre recordemos eso miren acá el ejemplo el menos 7 ahora no está incluido por eso va paréntesis y el menos 2 está incluido por este igual por eso va corchetes y ahí está cómo se coloca en intervalo ¿sí? así que bueno seguimos afianzando estos conceptos a ver qué tenemos ahora qué nos depara la siguiente el siguiente contenido dice así intervalos infinitos todos los que vimos ahora hasta ahora son finitos el abierto el cerrado y los semi abiertos o semi cerrados ¿sí? ahora vamos a ver uno infinito que ya algo les había adelantado supónse acá tenemos vamos a hacer un pedacito de la recta numérica 1 2 3 4 menos 1 ¿sí? entonces dice miremos acá todos los números que sean menores o iguales a 4 quiere decir que incluye el 4 los menores a 4 van para allá para la derecha o van para izquierda los menores van para la izquierda ¿sí? ahora ¿el 4 está incluido? sí porque está al igual entonces vamos a pintar un puntito lleno y vamos a pintar todos para allá ¿se ve? ahí está graficado en la recta numérica ¿sí? también acá hay otra manera le podemos poner en lugar del puntito lleno corchetes ¿sí? acá lo que tenemos que entender a un concepto que está muy interesante es que acá los números ¿sí? cada vez son más pequeños ¿correcto? y tienden a menos infinito van los números muy 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 lejos pero para el infinito en cambio para la derecha está el más infinito porque están los positivos ¿sí? acá están los infinitamente pequeños y acá están los infinitamente grandes entonces cuando uno tiene que ponerlo en forma de intervalo es ¿dónde? ¿dónde comienza? acá sabemos en el 4 pero acá ¿de dónde viene? y es justamente o hacia dónde va ¿no? desde el menos infinito por eso miren acá cómo se coloca con intervalo desde menos infinito que acá pensemos que acá está el paréntesis hasta 4 ¿por qué infinito nos lleva corchete? porque el infinito no lo podemos incluir no es un número que pueda decir está contenido siempre hay otro y hay otro y hay otro ¿correcto? o sea que infinito nunca lleva corchetes siempre va con paréntesis y acá miren otro ejemplo vamos a pensarlo voy a ubicar un pedacito de recta ¿sí? y dice todos los números mayores a 2 y entonces yo me pregunto ¿el 2 está contenido en esta como es desigualdad? no porque no tiene el igual abajo ¿se acuerdan? son mayores a 2 no mayores o iguales al no estar contenido el 2 lo que nosotros tenemos que siempre poner es un puntito vacío y los mayores a 2 están para la derecha voy a pintar todo para allá ¿sí? hasta donde ya vimos por el ejercicio anterior hasta más infinito y miren cómo se pone en forma de intervalos comienzan en 2 comienzan en 2 pero no le incluye paréntesis punto y coma hasta el más infinito paréntesis porque nunca el más infinito y el menos infinito lleva corchete bueno es un tema que obviamente no es sencillo pero hay que empezar a manejar estos conceptos ¿no? intervalos cerrados abiertos semi infinitos finitos ¿qué significa el paréntesis? que no contiene el número el circulito vacío ¿qué significa que no contiene el número? ¿qué significa el corchete? que contiene el número y el puntito todo pintadito adentro que contiene el número ¿sí? entonces empezar a hablar en el mismo idioma para poder seguir con los próximos temas es todo por hoy les dejo un saludo grande hasta la próxima llegamos al final podés suscribirte al canal así vas recibiendo los videos periódicamente que voy haciendo darle me gusta a este video si es que aprendiste algo si te sirvió y puedes dejarme tu comentario o inquietud que apenas puedo te lo estaré respondiendo saludos gracias gracias Gracias.